La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Entonces el tercer alumno dijo Dijo no, yo creo que el Nisayón de Abraham Avinu fue así Boreolam lo mandó a hacer la misión Y Abraham Avinu fue con una convicción Decidido a que él tenía que hacer esto Ahora, ¿qué podría pasar? Que cuando Abraham le dijo dijo, dijo no, 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 no Entonces Avinu fue con una convicción, cuando Abraham le dijo que no lo mate, no es que se volvió más contento de lo que fue porque uno dice se sudó la gota gorda como quien dice volvió exactamente igual con el mismo estado de ánimo tanto a la ida como a la vuelta hay veces que hay mitzvot que nos gustan hacer más que otras entonces hay una mitzvah que vamos con mucha alegría a hacerla hay otras mitzvot que vamos arrastrando el paso entonces mira Abraham vino tanto a la ida que por ahí era algo muy difícil para él lo hizo con una seguridad con una fuerza que también cuando le dijo que no volvió con la misma fuerza porque acá hice la voluntad de Boreolam y acá hice la voluntad de Boreolam y esto merece de hacerlo con un estado de ánimo y acá exactamente igual así fueron las tres respuestas que dieron los tres talmidim del Bala Tania el rabo cuando escuchó las tres dijo las tres son verdad nada más que cada uno respondió para el nivel que cada uno de ellos estaba en ese momento o sea en la formación personal ¿sí? cómo uno ve las cosas cómo uno ve las cosas desde una posición una persona ve las cosas de un modo y por eso cuando hablamos de emuná es muy difícil decir una persona tiene emuná o no tiene emuná hay niveles entonces una persona a veces llega a un escalón de emuná nivel número tres nivel número cuatro y así va escalando y la persona va superándose en mahalot en categorías de ir mejorando de ir superándose a diario entonces uno dice bueno hoy yo soy umamín no hoy llegaste a un nivel de emuná que por ahí mañana si te vas a superar vas a escalar más yo pensaba yo también creo que tengo mi opinión nosotros vivimos una época donde Baruch Hashem una persona tiene un un contexto social una persona vive en el Betacneset tenemos familia tenemos y el concepto de emuná muchas veces a veces uno está un poquito flojo y Baruch Hashem tenemos a veces Moré un Rav a veces un compañero a veces un familiar que cuando nosotros nos aflojamos un poquito el otro nos da fuerza entonces yo de repente por ahí estoy medio flojo entonces el otro desde afuera lo ve de un punto de vista mucho más objetivo y me dice mirá tranquilizate no te lo lleves a la tremenda el programa te está apoyando y por ahí para el que está afuera es más fácil decirlo porque él no la está viviendo en carne propia entonces eso a nosotros nos refuerza nos da nos da Coaj Abraham Abinu no tenía quien le dé fuerza no tenía un amigo que era decir mirá Abraham quedate tranquilo seguí fuerte con esto que esa talla va a estar bien era Abraham a Ibrí que es Abraham a Ibrí Abraham Abinu estaba de un lado y estaba todo el mundo entero del otro entonces no es que tenía alguien que le dice le va a dar estímulo no tenía el estímulo de nadie solamente del Boréagolam pero acá Boréagolam está pidiendo algo que es difícil entonces ¿quién me apoya en esto? ¿quién me acompaña en esto? ¿estoy solo? entonces cuando de repente tenés el estímulo de un amigo a veces en una palabra es más fácil es más reconfortante por eso esto alinean el concepto a veces de de lo que es la nejama lo que es el consuelo que hay mitzvá de esa persona el enahem abelim por eso ha fallecido un ser querido y va alguien y lo va a consolar ¿por qué es tan importante esa mitzvá? porque es una mitzvá que repara en que cuando alguien se acerca y te habla y te comprende y te entiende o trata de ponerse en tu lugar entonces a mí me da fuerza para seguir adelante ahora cuando una persona se encuentra solo y nadie te apoya y es muy difícil entonces la grandeza de Abraham Abinu fue estando solo en reparar y recuperar energía llenar la batería solo él se tenía que dar fuerza solo recargarse solo sin que nadie lo ayude bueno esto es difícil nosotros vivimos Barukayem hoy en día en un contexto en un contexto social que ese contexto social nos ayuda nos acompaña no estamos solos en esto estamos acompañados de seres queridos de amigos una vez hace mucho hubo dos situaciones y de dos vecinos uno era Jaredi y otro no era Jaredi y habían pasado una situación X y el que no era Jaredi dijo ustedes tienen un plus dijo porque ustedes cuando les pasa algo tienen todo un contexto que los acompaña que están con ellos y se sienten y los acompañan y traen y los ayudan etc dijo para el que está solo es mucho más difícil superarlo el ambiente eso ayuda nos acompaña y ese acompañamiento a una persona le da oxígeno ¿sí? esa asistencia que uno tiene una vez hicimos un shibur hace mucho que se llamaba creo que era asistencia respiratoria alguna cosa así que era la época del corona y hablamos viste cuando a la persona necesitaba le ponían asistencia respiratoria que era algo extra y hablábamos de esto de cada uno cuando le puede dar oxígeno a otro y esto es algo muy necesario hay gente que lo necesita mucho a otros se arreglan un poco más ahora Baminu solito estaba porque ni lo pudo compartir ni con Saray y Menu porque él entendió que era una misión que él tenía que hacer y se le iba a conversar a su esposa y me decía ¿qué tengo que ir a matar? ¿a quién vas a ir a matar? y si no te voy a matarlo no, ¿cómo vas a ir a matar? yo no estoy de acuerdo tranquilamente le podía decir Sara ahora Baminu por las dudas dijo mejor no consulto porque si voy a consultar vaya a saber después tengo que eso es muy difícil entonces esto fue la grandeza creo yo pero cada uno como dijimos antes cada uno en su nivel ¿sí? tiene que superar y entender de ciertos modos ahora dicen Hazal que Abraham Baminu dice que tenía Abraham Baminu llevaba con él un diamante ¿sí? una margalit llevaba en el garón en la garganta así traen el Midrash que tenía una margalit en el garón ¿qué significa alguien en la garganta se pone? existe en el cuello en el tzabar ¿sí? puede llevar si uno lleva una cadenita lleva algo una insignia algo para algo que lo identifica ¿qué significa en el garón? entonces algunos explican así traen de que Abraham Baminu con eso ¿qué hacía? dice ahí arrofé jolín con eso curaba enfermos así trae esto lo dijo el rabo Rosenblum ¿sí? ¿cómo va a curar enfermos? si no había enfermos en esa época los enfermos empezaron en la época Jacob Baminu y Jacob Baminu fue el primero que pidió enfermedad entonces ¿a quién va a curar si no había enfermos? entonces la hago corta porque le agregó mucho más pero él dijo así y así trae el nombre dice lo que él curaba era jolenefesh enfermos anímicamente o enfermos del alma enfermedades del alma enfermedades físicas no había enfermedades del alma sí entonces hay gente que de repente creía en creencias paganas en cosas raras y Abraham Baminu ¿qué era lo que él curaba? los curaba a ellos en darle palabras abrirles un poco la cabeza hacerlos pensar ¿qué estás haciendo? vos ahora estás venerando a una estatua que la hicimos hace 20 minutos hace 20 minutos esta estatua no existía ¿sí o no? y si no existía entonces Badey que no creó el mundo porque vos estabas desde antes de esta estatua ¿cómo vas a creer en algo que se o sea esto si existe tiene que haber existido siempre por lo menos antes que vos o antes del mundo y si esto se creó ahora ¿cómo puede ser un dios? ¿cómo él puede definir algo? entonces dice ¿qué era la margalit que tenía del garón? era su voz que era Pig Pig Mefic Margaliot su boca decía maravillas él hablaba palabras que generaba el convencimiento de la gente ahora tenía una fuerza tenía una energía propia de que tenía la capacidad de alimentarse a sí mismo darse energía a sí mismo darle combustible y dar combustible a los demás cuando una persona tiene esa fuerza de que de estimular generar en las demás personas esto es algo muy valioso le más sé en el principio de la Perayá la Torah habla de un de un más ¿cuál era el más Abraham Abinu acababa de tener el Brit Milah y acaba de tener el Brit Milah y en ese momento cuando llega el Brit Milah está muy débil Boregabalam hace un calor especial para que no venga gente a visitarlo porque quiere que descanse Abraham Abinu le pide a Eliezer que vaya a buscar por Him Eliezer le dice que no hay Abraham Abinu sospecha y dice no este me está mintiendo sale él personalmente vine Boregabalam a visitarlo y después Boregabalam le tiene que mandar invitados porque es o esto o esto y la Torah remarca esa mitzvá de de Abraham Abinu de una forma especial ahora si uno se va a poder pensar la verdad que Abraham Abinu Baita Eshel él tenía el hotel y él recibió Orheim todo el tiempo y la Torah lo pone Berremes que era que él daba de tomar y o le daba de dormir o los acompañaba y esto era mitzvá mamash ahora en este caso primero de todo que Abraham Abinu estaba Patur de la mitzvá porque él estaba Jolé y no tenía mitzvá de hacerlo segundo que las personas que vinieron no necesitaban comer porque eran ángeles entonces tampoco cumplieron ninguna mitzvá porque ellos no comieron no durmieron ni nada entonces justo remarca una mitzvá que no fue mitzvá entonces ¿por qué no remarcamos la que sí era mitzvá y sabido que es mucho más grande la persona que tiene una misión y la cumple a la persona que no tiene una misión igual cumple porque acá hay etzerara y acá no hay etzerara entonces ¿por qué justamente remarca esta? entonces está Rafanger dice que Abraham Abinu se comportó que hizo extra se comportó extra o sea más de lo que le estaban exigiendo y el extra demuestra un compromiso en no quiere salir de ajo yo ahora tengo una mitzvá lo hago y cuando no tengo mitzvá y cuando lo hago ahora por decir yo cumplo horario yo me voy de acá a las 9 de la noche y bueno apago el teléfono hasta mañana a las 7 de la mañana no lo vuelvo a encender ahora la persona deja el teléfono encendido o gulay alguien me va a necesitar entonces lo dejo abierto ¿para qué? porque gulay una persona ahora me necesita ah pero yo trabajo reglamento no no pero yo la verdad si hay alguien que me necesita estoy dispuesto bueno eso ese punto en particular eso demuestra que uno tiene una vocación o hace algo más de la cuenta y cuando la persona hace más de la cuenta Boralama hace con él más de la cuenta la cuenta que había un sipur que había una familia y venía una persona siempre a la casa a visitarlos una persona que aparentemente estaba sola y venía muchos yapatot y venía de la casa de forma fija ¿cuál era el problema? de que el hombre exigía mucha atención el hombre tenía el balabait tenía sus hijos tenía su esposa tenía sus invitados pero este hombre cuando venía le tomaba toda la atención al balabait él hablaba todo el tiempo él siempre tenía cosas para contar y el hombre no podía dedicarle el shabbat a sus hijos porque a veces uno tiene que mostrar lo que estudió en el colegio escuchar vivencias escuchar cosas que por ahí en la semana uno no tiene ese tiempo y en el shabbat sí te puede dedicar a sus hijos o a su familia de repente un tiempo a este hombre venía y se llevaba toda la atención y eso generaba una disconformidad en la familia los hijos se quejaban de esto no estaban conformes y así pasaron varios meses el hombre todo lo llamaba no fallaba nunca pero estaba todo el día era un soldadito de plomo estaba sentado ahí y había que escucharlo a él entonces el hombre la verdad entró en un dilema si seguir invitándolo si no seguir invitándolo el hombre lo necesitaba porque es uno que estaba solo entonces fue a hacer yelatrav yelatrav a ver que como uno tiene que actuar a veces uno por hacer favor a uno está haciendo daño a otro entonces uno realmente tiene que hacer una pregunta y está mal recibirlo entonces fue y preguntó al rab el rab le dijo así dijo mira lo que tus hijos reclaman es válido tiene razón dijo vos no podés si robarles a ellos porque vos lo tuyo entregalo todo pero lo que no es tuyo no te pertenece no se lo podés regalar a los demás yo no puedo regalar la plata de otro entonces lo que vos tenés que hacer es sin lastimarlo decirle mira de ahora en adelante vos sos una persona un invitado muy especial y vos te mereces un trato especial ahora para que yo te dé ese trato y te dé el honor que vos realmente mereces no te puedo recibir todos los llamatot si te voy a recibir llamatot especiales entonces le dijo y que significa yabatot especiales yabatot especiales significa por ejemplo yabat mebarhim yabat mebarhim como mebarhim me tajode ese yabat y a ninguna vez por mes ese yabat ese yabat mebarhim es un yabat especial hacemos una comida especial bien a la altura que vos mereces y así va a ser te parece entonces para no dañarle la autoestima y por otro lado dedicarle a la familia bueno entonces habló con el hombre lo aceptó muy bien listo yabat mebarhim lo recibió al otro yabat viene el hombre lo llama por teléfono y dice mira quiero ir a tu casa dice mira vos te acordás que quedamos yabat mebarhim porque yo te tengo que dar a vos el honor y no sé cuándo y ya yabat pasado fue yabat mebarhim viniste dice no no explica o este yabat también es un yabat especial dice pero que tiene de especial porque es el yabat posterior al yabat mebarhim le dice dice y aparte no me siento bien dice necesito ir a tu casa si no te sentís bien dice bueno vení que va a hacer no se lo quiso sacar encima no se lo puso acá encima el hombre vino yabat a la casa y bueno llegó yabat a la casa y estaba todo bien los hijos todos con una cara por el piso arrastrando enojados todos por la situación nosotros estamos haciendo una mitzvá ayúdenme a hacer la mitzvá a mi también me cuesta pero también seamos entre todos hagamos la mitzvá juntos hagamos con la alegría el hombre vino para el caso vino y estaba en la mesa y bueno en la conversación le dijo pero decime por qué no te sentís tan bien qué es lo que no te sentís tan bien me dijo no la verdad fui al médico el otro día y me dijo que estoy enfermo dice ¿qué tenés? dijo no tengo sarampión entonces ¿cómo que tenés sarampión? sarampión es muy contagioso muy 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 contagioso pero aparte de ser muy contagioso era más grave todavía ¿por qué? porque ellos en la familia estaban todos vacunados contra sarampión pero tenían un hijo de 5 años que este chico era un chico que tenía una enfermedad de piel muy delicada y era una enfermedad crónica y cuando lo tenían que vacunar contra el sarampión entonces los médicos no sabían si recomendar darle esa vacuna por la sensibilidad que él tenía o no entonces prefirieron no vacunarlo que yo ahora me acuerdo cuando yo me vacuné contra sarampión en el año 95 yo tenía 15 años en el año 95 cuando vacuné y yo estaba aterrado aterrado de la vacuna aterrado porque yo de chiquito a mi mamá le hice mamá con las vacunas no puedo contar ciertas cosas pero se la hice difícil cuando tenía 15 años había hecho una campaña contra el sarampión y había que ir al hospital a la pared que no llevan la vacuna cuando yo entro al hospital era un montón una salita llena de chicos todos llorando todos asustados nadie se quiera vacunar entonces la enfermera cuando me vio entrar a mí que yo era un muchacho grande de 15 años acá viene un un mitnadev para que todos los chicos lo vean que él va a ver que la vacuna no asusta justo a mí me pusieron y aparte no podía ni llorar ni nada porque era el ejemplo de los demás me tuve que cargar de coraje me vacunaron contra el sarampión Baruch Hashem a Kolbe Seder y Baruch Hashem eso fue estímulo para los demás el hombre cuando escuchó esto a la esposa se le transformó la cara al hombre se le transformó la cara y toda la familia lo quería matar se preocupó mira esto lo otro terminaron la seguridad rápido lo fletaron al hombre todo muy lindo el problema fue al cabo de unos días que el chico empezó a subir fiebre el nene de 5 años empezó a subir fiebre lo llevaron a control en el hospital y descubrieron que el chico tenía sarampión y ahí los chicos se enojaron mucho con los padres y vos lo trajiste y este hombre es un inconsciente como nos metió acá y el chico esto y vaya a saber sacanadne falló también sacanadne falló del chico más la enfermedad que tenía él de piel más ahora el sarampión y aparte muy contagioso y tuvieron que aislar toda la familia y al chico hubo que internarlo en un momento dice pero bueno pasó y el padre le costaba fortalecer su propia que tenía que fortalecerla de los demás dijo miren chico de una mitzvah no puede salir algo malo no puede salir algo malo hicimos una mitzvah nosotros no puede salir algo malo y así fue que bueno pasó lo que pasó Barucayema el chico se recuperó si pasaron Barucayema se recuperó dice pero que dice hubo algo pele dijo este chico cuando se recuperó se recuperó también de la enfermedad de piel que él tenía esa enfermedad crónica que tenía de piel se curó entonces los médicos dijeron muchas veces cuando de repente viene un virus cuando viene el otro virus y ataca el cuerpo genera defensas muchas veces esas defensas que el cuerpo genera para atacar esto que estaba sufriendo que era el sarampión a veces ayuda también para barrer al otro virus que estaba sufriendo el tema de piel y Barucayema el chico se curó de las dos enfermedades y se curó el sarampión y también se curó de la enfermedad que tenía de piel crónica pero a veces es lo que dijimos a veces una persona cuesta a veces reponerse de la emuná propia que uno tiene que levantarla de los demás yo creo que esto es lo que Abraham Abinu por ahí tenía la dificultad de tener que arreglársela solo y eso es difícil ahora nosotros Barucayema como dijimos tenemos un contexto y eso nos compromete a qué nos compromete a nosotros tratar de ser ese calor o tratar de ser ese vagón que contagia en Muna a las demás personas Bar Bin Nan nunca ser Bar Bin Nan ser el que el que enfría a los demás sino ser transmitir calor a las demás personas que cuando uno ve que hay otro que está flojo darle esa palabra de aliento que él la necesita decirle mira es así yo pasé esto y vas a superarlo y la cosa va a estar bien y el otro a veces de repente es como que darle una botella de agua en el medio del desierto que la otra persona necesita de escuchar esas palabras nuestras de estímulo y ese es el trabajo que tenemos que hacer cada Yehudi y tener el compromiso de decir mi hermano me necesita a mí y yo tengo que dar ahora esas palabras de estímulo para que Bessat Hashem pueda superarse y eso es un compromiso que tenemos existe hacer jesed be gufo ¿sí? existe jesed be mamono hacer favores con el cuerpo es ayudando a alguien existe con el dinero existe jesed ¿sí? be milim con palabras y ese jesed be milim es tan necesario a veces como una persona necesita un préstamo también se necesita una palabra de aliento y eso es una obligación y un compromiso que tiene cada Yehudi Baruj Adonai Leolam Amén Be Amén ¿sí? 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 ¿sí?